En esta presentación, exploraremos oportunidades de financiamiento externo para sostener y hacer crecer su negocio. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitaus Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitaus Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Cada negocio tiene su propia trayectoria de crecimiento y mejora. Algunas oportunidades se nos presentan y otras deben ser buscadas. A menudo, la financiación para ayudar a apoyar, expandir o mejorar su negocio puede aparecer de ambas maneras. Sin embargo, cuando busque oportunidades de financiamiento, debe estar preparado para comprometer su tiempo y recursos. Si se compromete adecuadamente, los beneficios de la financiación superarán con creces cualquier costo. En la conversación de hoy, hablaremos sobre cómo encontrar y solicitar financiación. También hablaremos de los errores más comunes que hay que evitar, de saber si una subvención es adecuada para su negocio y de los pasos para hacer un seguimiento de su solicitud. ¿Dónde puede encontrar oportunidades de financiación? La fuente de financiación de la subvención varía entre cada iniciativa y organización. Algunos son patrocinados de forma privada por fundaciones y otros son apoyados por fondos estatales o federales. Al buscar oportunidades de financiamiento, hay varios tipos comunes de financiamiento que puede desear buscar. Estos incluyen agencias gubernamentales, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, y empresas locales y regionales. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos. Organismos gubernamentales Las subvenciones gubernamentales ofrecen importantes oportunidades de financiación para las empresas, pero su obtención puede resultar más complicada. Estas subvenciones suelen ser ofrecidas por organismos públicos federales, estatales o locales y pueden abarcar una amplia gama de sectores e iniciativas, incluidas las empresas de cuidado infantil. Aunque acceder a las subvenciones públicas puede requerir complejos procesos de solicitud, los beneficios potenciales hacen que merezca la pena intentarlo. ¿Dónde buscar? En primer lugar, busque en Internet. Los sitios estatales y federales se actualizan con frecuencia con las subvenciones abiertas y disponibles que pueden aplicarse a su empresa. Comience con una investigación amplia, por ejemplo en Grants.gov, y a partir de ahí, limite su búsqueda a los recursos que puedan ser más específicos para las empresas de cuidado infantil. Piense en que organismos federales tienen un ámbito de trabajo en el que su empresa puede estar incluida, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos o el Departamento de Educación. Las subvenciones ofrecidas a nivel estatal tienden a adaptarse más específicamente a las necesidades de los residentes de ese estado. Los sitios web de las agencias estatales son un buen punto de partida. De nuevo, piense en que organismos tienen un trabajo que coincide con el suyo. Consulte los sitios de salud y servicios humanos o de la División de Servicios de Atención a la Infancia para ver qué oportunidades de financiación pueden estar disponibles. Busque el Departamento Estatal de Subvenciones que se encargaría de publicar información sobre todas las ofertas disponibles en el estado. Compruebe sus recursos a fondo y con frecuencia para asegurarse de que se mantiene a la vanguardia de las nuevas oportunidades. Las subvenciones públicas también son ofrecidas por organizaciones de desarrollo económico o comunitario cuyo objetivo es estimular el crecimiento económico, apoyar el desarrollo de la mano de obra y fomentar el espíritu empresarial dentro de un área geográfica específica. Puede encontrar su agencia de desarrollo económico estatal o local aquí. La forma en que las agencias de desarrollo económico comparten las oportunidades puede variar mucho, pero suelen tener listas de correo electrónico a las que puede suscribirse para recibir notificaciones sobre subvenciones. Fundaciones y organizaciones sin fines de lucro Las subvenciones a fundaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro pueden ser más difíciles de encontrar, pero la tasa de éxito en la recepción de los fondos de la subvención tiende a ser mayor. A menudo, estas vías de financiación brindan la oportunidad única de establecer una conexión más personal con la organización, convenciéndola de la misión y el impacto de su empresa. ¿Dónde buscar? Utilice recursos de búsqueda como GrantWatch.com para conocer las subvenciones disponibles en las fundaciones participantes. Las herramientas de búsqueda pueden afinar su búsqueda para mostrar resultados que solo se apliquen a su empresa. No olvide que su propia red puede ser la mejor fuente de información. Considere la posibilidad de ponerse en contacto con su asociación local de pequeñas empresas o con la red de propietarios de empresas de cuidado infantil para averiguar qué oportunidades han aprovechado otros y ver si pueden ser aplicables en su caso. Pida ayuda a otros empresarios en los que confíe y a los que respete, ya que pueden apoyarle desde la comprensión mutua. Empresas locales y regionales Además de las subvenciones gubernamentales y sin fines lucrativos, las empresas también pueden explorar oportunidades de financiación de otras empresas, tanto grandes como pequeñas. Muchas empresas tienen programas de responsabilidad social corporativa, RSC, o ramas benéficas que ofrecen subvenciones para apoyar iniciativas alineadas con sus valores y objetivos. Las grandes empresas suelen tener programas de subvenciones bien establecidos con procesos y criterios de solicitud definidos. Estas subvenciones pueden centrarse en sectores específicos, causas sociales o regiones geográficas. Para encontrar estas oportunidades, investigue los programas de RSC de las empresas de su sector o de aquellas con una fuerte presencia en su comunidad local. Busque información en sus sitios web o póngase en contacto con sus departamentos de donaciones corporativas o relaciones con la comunidad para informarse sobre las oportunidades de subvención. Puede que las empresas más pequeñas no tengan programas formales de subvenciones, pero aún así pueden ser socios valiosos a la hora de conseguir financiación. Las empresas locales suelen estar muy implicadas en sus comunidades y pueden estar dispuestas a apoyar iniciativas que contribuyan al bienestar y la vitalidad económica de la zona. Diríjase directamente a los propietarios o gerentes de pequeñas empresas para hablar de posibles oportunidades de colaboración o patrocinio. Al solicitar subvenciones a las empresas, es importante demostrar cómo su iniciativa se alinea con sus valores y objetivos. Investigue la misión de la empresa, sus prioridades en materia de RSC y sus actividades benéficas anteriores para adaptar su discurso en consecuencia. Destaque cómo su empresa o proyecto puede ayudarles a alcanzar sus objetivos al tiempo que beneficia a la comunidad. Considere la posibilidad de ofrecer reconocimiento u oportunidades publicitarias a cambio de su apoyo. Podría incluir su logotipo en su sitio web o material promocional, reconocer su contribución en comunicados de prensa o publicaciones en redes sociales, o invitarles a participar en eventos o programas relacionados con su iniciativa. ¿Dónde buscar? Establecer relaciones con los líderes empresariales de su comunidad también puede abrirle las puertas a futuras oportunidades de financiación. Asista a eventos empresariales locales. Únase a asociaciones del sector o a su cámara de comercio local y participe en actividades de creación de redes para establecer conexiones y dar a conocer su empresa o proyecto. Al considerar una oportunidad de financiamiento, es crucial evaluar si se alinea con las necesidades y objetivos de su negocio. A continuación, le indicamos cómo evaluar si vale la pena solicitar una subvención. En primer lugar, se alinea con sus objetivos empresariales. Evalúe si los objetivos de la iniciativa de financiación se alinean con sus objetivos comerciales. Considere si la subvención apoya actividades como la expansión del negocio, la mejora de la calidad, el alivio financiero o el desarrollo de programas. ¿Qué es la disponibilidad de recursos? Evalúe si tiene el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con los requisitos de solicitud e informes. Si realista acerca de su capacidad para cumplir con las demandas de la subvención. Demostrar la necesidad. Determine si puede demostrar de manera efectiva la necesidad de fondos. Reúna evidencia y documentación financiera para respaldar su solicitud, mostrando cómo la subvención abordará desafíos u oportunidades específicas en su negocio. ¿Cumple con los criterios de elegibilidad? Revise los criterios de elegibilidad para asegurarse de que su empresa cumple con los requisitos establecidos por la organización financiadora. Tenga en cuenta factores como la industria, el tamaño, la ubicación, la demografía de la propiedad o los tipos de programas específicos. Evalúe la viabilidad. Considere la viabilidad de solicitar la subvención. Evalúe si el esfuerzo requerido para aplicar es proporcional a los beneficios potenciales. Tenga en cuenta los plazos y requisitos para evitar invertir recursos en oportunidades que pueden no ser adecuadas. Por último, investigue y conserve la documentación. Realice una investigación exhaustiva sobre la oportunidad de financiación para comprender su alcance y requisitos. Guarde las páginas web relevantes como referencia y tome nota sobre los documentos de respaldo proporcionados por el financiador. Asegúrese de que sus metas se alineen con los objetivos y criterios de elegibilidad de la financiación. Cuando llegue el momento de redactar su propuesta de financiación, será importante que revise continuamente los recursos y requisitos proporcionados por la organización financiadora. Sus herramientas y guías le proporcionarán la información que necesita para tener la mejor oportunidad de recibir financiación. Siga sus instrucciones y estará en el camino hacia el éxito. La primera sección que debe abordar es la descripción general de la empresa. Será una mirada en profundidad a lo que hace su empresa, lo que ha logrado y cuáles son su misión y valores únicos. Incluya su nueva declaración de objetivos y diferencias o empresa enumerando las cualificaciones o reconocimientos específicos de su negocio. La segunda sección profundizará en las necesidades de financiación de su empresa. Este es el lugar para describir qué gastos pretende que sean cubiertos por los fondos y proporcionar una justificación para cada gasto. Hay tres puntos principales que debe alcanzar. En primer lugar, demuestre el valor inherente que la financiación tiene para su negocio. En segundo lugar, proporcione un cronograma para sus gastos. Y en tercer lugar, describa cuáles son sus objetivos generales para su negocio y el proyecto al que contribuirán los fondos. Aunque es importante que demuestre que necesita los fondos, también es crucial que demuestre la estabilidad financiera de su empresa. Al igual que un proveedor de fondos, un financiador no quiere ser el único responsable del éxito financiero de su empresa. Muestre pruebas de previsión y un plan para mantener un flujo de caja positivo para dar a la organización de financiación confianza en la salud financiera de su empresa. También será beneficioso mostrar una comprensión del impacto comunitario que tendrá la financiación. ¿Cómo mejorará su negocio y, a su vez, cómo mejorará la comunidad? Destaque ejemplos concretos en los que la financiación pueda provocar cambios o influir en ellos. La tercera parte de su propuesta será la conclusión. Piense en esto como la declaración final de su caso. Debe ser fuerte, conciso y reforzar claramente su necesidad de financiamiento. Permita que su conclusión sea una declaración que permanezca en la mente del revisor de la solicitud. Reafirme su necesidad y reitere el valor permanente de su empresa. El último elemento de la propuesta será el resumen. Aunque esta sección aparecerá al principio de la propuesta, es mejor escribirla al final, ya que servirá como declaración inicial al grupo de financiación. Resumirá cuál es su negocio, su impacto, sus necesidades y su valor en un párrafo conciso. Es posible que desee utilizar una herramienta de guía como ChatGPT para ayudarle a desarrollar un borrador inicial de su resumen y ayudarle con la lluvia de ideas sobre el lenguaje que desea utilizar. Solo tenga en cuenta que el programa informático es una herramienta de desarrollo, no su producto final. Usted querrá editarlo para asegurarse de que refleja su organización y su propuesta. La solicitud es crucial para el éxito de la recepción de fondos, pero igualmente importantes son los pasos posteriores a la presentación de la solicitud. Aquí hay algunas formas de asegurarse de que está preparado para el éxito. Lleve un registro de los datos de acceso utilizados, los correos electrónicos de los contactos a los que debe hacer un seguimiento y los plazos que pueden afectar a su solicitud. Utilice un calendario, en papel o digital, o una hoja de cálculo Excel para no olvidarse de nada. Es posible que desee establecer un calendario para comprobar el estado de su solicitud. Revise a menudo su correo electrónico y guarde las comunicaciones y actualizaciones que le envíe la organización de financiación. Responda a tiempo a cualquier solicitud de documentación de apoyo y esté preparado para ajustar o modificar partes de su paquete de solicitud si se lo piden. Si le aprueban la solicitud, no olvide los requisitos de presentación de informes, los plazos y las actualizaciones de las comunicaciones para asegurarse de que sigue cumpliendo con el uso de los fondos. Sea consciente de las implicaciones fiscales de recibir subvenciones y sepa que la mayoría se consideran ingresos imponibles en el año en que se reciben. Conserve la documentación de sus gastos siguiendo los requisitos de mantenimiento de registros tanto a efectos de financiación como fiscales. Comparta su éxito y el impacto que la financiación ha tenido en su empresa con el financiador. La financiación externa a través de subvenciones es una excelente manera de impulsar el crecimiento y la mejora de su negocio. El proceso de solicitud de financiamiento puede parecer desalentador, pero los fondos de subvención son una excelente manera de impulsar su negocio o impulsar sus planes. A medida que solicite financiamiento, use esta práctica lista para ayudar a realizar un seguimiento de sus requisitos. Siga las instrucciones exactas dadas por la organización financiadora al completar su solicitud. Utilice todos los recursos disponibles para apoyar su preparación. Utilice listas, tablas y hojas de cálculo para ayudar a realizar un seguimiento de los objetivos y requisitos. Mantenga una comunicación clara, directa y profesional, teniendo en cuenta que la organización financiadora está revisando muchas solicitudes. Asegúrese de utilizar el mismo correo electrónico, nombre y nombre comercial en todas las comunicaciones. Guarde todos los documentos relacionados con la subvención en un lugar seguro y de fácil acceso para prepararse para la presentación de informes y el seguimiento. Guarde las actualizaciones compartidas por la organización financiadora y actualice sus plazos y planes de gasto en consecuencia. Respete los plazos establecidos por la organización financiadora. Mantenga una comunicación profesional y realice todo el seguimiento adecuado. Guarde todos los documentos relacionados con la subvención en su sistema de mantenimiento de registros durante al menos siete años. Gracias por acompañarme en la discusión de hoy. Si está interesado en recursos, información y guías adicionales, visite chailker.texas.gov. Ahí encontrará información sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse para recibir asesoramiento empresarial personalizado y gratuito. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitaus Strategis para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.